Rebasta la vuelta, ¿ahíte, cabrón? Mira, yeah, bájame el volumen que me escucho instruccionado. Andamos fugados y estos cabrones a mí no me van a coger. Casulando en el L8 rebastado. De pasajeros tengo la media sin seguir. Tiene el caserío endemoniado. Y es que me falta meses, la va a coger. Socio pa' la discoteca, entramos al mago. Tiene tensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Toma lente las mujeres y las cuero. Calce en la mano, todo el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dichos, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo unas 45 fulpas de actitud. Rasca dicho, no te atreves a pisarme en la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como confuso. Tu beba quiere que la azote, cabrón ya si tú quieres ser bichote. Uy, lo que era un soplapote. Mi Shakila Romba le quita un rebote. Brr, hasta el respeto de mi enemigo yo me le gané. Yo me jodí pa' lo mío, lo tuyo fue regalá. A mí me hizo la calle, a ti te hizo tu disquera. Mi rifle canta Guajira, Bontanamera. Él me da el trapero vivo, tú chambea, yo doy tiro. Si me muero, queda el pano, cabrón, tú eres mi hijo. La llena siempre roncón, con el león, están hablados. Y por la probatoria, tengo a mis demonios amarrados. Brr, eh. Todo el mundo haciendo el baile y el dinero. Los maleantes, las mujeres y las cuero. Calce en la mano, to' el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Mi historia es notoria y pa' mi muerto no falla una dedicatoria. Cabrón, G, C, el trato lo cantas por milan, baby, yo no tienes memoria. Yo sé que tú me odias, mi madre me dijo, yo estamos en victoria. Estoy hablando con Tupac y Big en el yeto y cerca de la gloria. Por regalar toda la muerte en el Google App, toda la letra en cap. En Puerto Rico, C, el dios del traje, en España me dicen a no estar un crack. Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas. Si la música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema. Yo soy un maliante, ando con maleantes, pero la humildad de verdad. Y yo soy 27 y perdimos a Tapia, pero sigue la lealtad. Y mi código de ojedor me dice que ustedes pa' mi tienen maldad. Por eso amo la calle y mis sueños hacen en perro un tratado de paz. ¿Quién creó el trap? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. Cabrón, ¿se te olvidó? Yo soy Aminan y tú ficticen. Si me muero, entiérreme con mi pistola en la tumba. Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh Para mí, usted más que nadie sabe que no va a ser compra, papi, es cargar los paquetes. Tú sabes. La roncadera esa tú ya lo que das vergüenza, hermano. Tú sabes que cuando me salga los cojones, te tocamos la puerta y te vas a mear encima. No es lo mismo que tú hagas 100 millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tiene con tres ahí pa' que te cures. La diferencia es que yo hago los 100 millones y son míos. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe. Mira, dime, Fabian, real hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Era chino, que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Brr. Gaby Music, ¿eh? Yo ando con el único mercenado sobre la faz de la tierra, Chris Jai. Brr. El Jotel Tra. Amén. Gracias. Gracias.